Bueno, nuevamente estamos realizando esta explicación con el fin de mostrarles una señal digital. Vamos a conectar ese pulsador a la SP32 y la vamos a programar simulando una señal digital. Entonces, recuerden que vamos a hacer pulsador con resistencia levantada interna, pull up. Este es el pulsador en realidad y recuerden que al conectarlo físicamente en el protobar, esta es la conexión que ustedes deben revisar. Bueno, vamos a quitar la presentación y vamos a ir a Huawei. Entonces, una vez esté en el Huawei, aquí vamos a escribir en Google Huawei, que nos permitirá hacer la simulación. En este primer enlace, le vamos a dar clic, vamos a loggearnos, en este caso voy a loggearme con mi cuenta. Y una vez esté ingresando ya a Huawei con mi cuenta, voy a bajar, voy a buscar MicroPython en SP32, esta que tiene el logo, le doy clic y ya estoy en la parte de simulación. Bueno, estando aquí, yo con la letra R lo puedo girar, en estos tres puntos voy a sacar la rejilla y aquí ya puedo empezar. En este más, puedo buscar un pulsador, lo que es el push button, lo puedo colocar acá. Lo puedo agrandar con el scroll o volverlo más pequeño. Así, entonces vamos a conectar este push button. El positivo lo podemos conectar al D32, como si fuera una señal. Digamos que podría ser al 32. Vamos a poner como en rojo. Doy clic al cable, le cambio el color y listo. Ahora, lo puedo correr, lo puedo ajustar. Mire, si no les gusta este cable así, le dan clic acá, lo eliminan, cuadran el SP32 y le hacen así de una forma en que pueda cuadrar. Vamos a buscar, por ejemplo, el pin 32, lo vamos a dejar rojo. Recuerde que la resistencia va a estar activada por código y en este caso se hace cruzado. Este iría aquí y vamos a conectarlo a negativo. Listo, yo puedo correr esto un poquitico para que quede como mejor. Y ya está. Este lo va a dejar color negro. Entonces, la resistencia la vamos a dejar internamente. Bueno, esta es la parte de programación. Le voy a dar control más para agrandar la parte de programación con el scroll. Coloco esto pequeño. Y lo primero que vamos a hacer aquí es llamar los módulos. Entonces, le decimos front machine import. En este caso, importemos la clase pin. Y aquí vamos a import time. También que lo vamos a utilizar para el tiempo. Recuerden que deben estar marcando aquí con un hashtag o número para hacer comentarios. Nosotros no programamos para nosotros, sino para los demás. Entonces, este programa está diseñado por Wilson Pérez. Y se activa la resistencia interna pull up. Entonces, esa nos va a servir para manejar diferentes montajes. Luego, vamos a crear, digamos, los objetos. En este caso, vamos a comentarlo. Creando. Creando. Los objetos. Perfecto. Y el primero va a ser, por ejemplo, interruptor. O pulsador. Como ustedes deseen. Recuerden que el nombre de los objetos es cualquier nombre. Le damos. Asignar. La clase pin. Con sus argumentos. Que los llevará allá a los parámetros del módulo machine. De la clase que estemos tomando. Le vamos a decir que está conectado en el pin 32. Como ustedes pueden observar acá. Está conectado en el pin 32. Le damos coma. Y le decimos que va a ser un pin punto in. O sea, va a ser de entrada. Le damos una coma. Y activamos la resistencia interna con pin punto pull up. Guión bajo up. Ahí ya estaríamos trabajando en la resistencia interna del SP32. Vamos a crear el segundo objeto que va a ser LED interno. Que es el 2. LED. Interno. Y le vamos a asignar. La clase pin. Con sus. Argumentos. En este caso sería el 2. Y la salida. Pin punto out. El LED va a ser de salida. Ya tenemos aquí los objetos. Entonces vamos a hacer. Nuestro bucle. While true. Y le damos dos puntos. Y aquí empecemos a crear una variable. Para que me capture los datos. Y lo guarde en la variable. Entonces la variable le va a decir. Medición. Medición. Y le vamos a asignar. En este caso sería el objeto. Interruptor. Y. Un método. Punto value. Listo. Como es un método. Abrimos. Cerramos paréntesis. Lo que va a hacer es que va a capturar. Ese valor. Y lo va a guardar en medición. Y aquí vamos a imprimir. Print. La variable medición. A ver que tiene. O sea. Aquí podemos observar que dato. Está capturando. Le vamos a dar. Un tiempo. Putain. Punto slip. En este caso. Guión bajo. MS. Que son milisegundos. Y le vamos a dar. Mil. Esto. Sería casi un segundo. Y. Vamos a probarlo. Le damos guardar. Le vamos a dar. Play. Y. Aquí nos dice. Que hay un error. Porque estamos llamando. El módulo. Time. Y aquí estoy utilizando. El u time. Simplemente le ponemos. O le quitamos la suba abajo. Los dos métodos se pueden. Le damos guardar. Le damos stop. Y volvemos a correr. Y ya nos está botando la señal. En este momento. Si yo pulso. Me cambia a cero. Y si nos dejo de pulsar. Quedan uno. Ya tengo una señal. Bueno. Vamos a parar. Una vez. Tenga esa señal. Ya puedo jugar. Con los condicionales. O digamos. Las condiciones. Que yo quiera colocarle. En este caso. Vamos a hacer la básica. If. Si. Medición. Es igual. A uno. Entonces. Digamos. Primero. A cero. Que es el cambio. Dos puntos. Entonces. Vamos a decirle. Que nos prenda. El led. Interno. Si. Con. El método. Punto. Value. Y entre paréntesis. Uno. O sea. Que le mande un. Voltaje. Uno. Para que me lo encienda. Y aquí. Puedo mandar un mensaje. Que diga. Print. Y. Que diga. Se. Encendió. El. O alguien pulsó. El. El botón. El mensaje que ustedes deseen. Y aquí. Que pasa. Si no está en cero. Le vamos a dar. Un else. Entonces. Lo mismo. Que el led. Interno. Punto. Sea. En este caso. Cero. O sea. Que esté apagado. Y que mande un mensaje. Que diga. En este caso. Está. Apagado. El. Led. O el bombillo. Cerramos comillas. Aquí me quedó. Este dos. Y son comillas. Perfecto. Y estaría. Nuestro código básico. Entonces. Vamos a guardar. Vamos a simular. Y vamos a ver. Qué pasa. Voy a correr. Esta CP32. Para que se vea. El led interno. Que es este. En este momento. Dice. Está apagado el led. Es cierto. Si yo pulso. Pasa cero. Y se enciende. Y dice. Se encendió el led. Si dejo de pulsar. Pasa uno. Y dice. Está apagado el led. Perfecto. Aquí vemos. Cómo activamos. La resistencia interna. Y cómo estamos simulando. Una señal digital. Bueno. Vamos a darle stop. Y desde aquí. Ustedes marcan el proyecto. Nelson Pérez. Y. Eso es todo. Para este video.